Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy han presentado un nuevo trailer de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Lo han presentado a las 3 de la tarde, lo estoy viendo casi a las 6 porque me he echado a dormir un rato. Sí. Exacto. Vamos a verlo ahora, voy a reaccionarlo ahora. No he visto nada, simplemente me he comido un spoiler. Porque en la miniatura pues aparecía un spoiler, en la miniatura del vídeo. Bueno, pues me he comido un spoiler. Parece que hay cositas con un Pokémon. No voy a comentar nada más. Son 14 minutos. No sé qué nos van a presentar en 14 minutos, pero vamos a verlo. ¡Cuéntame! ¡All right! Sí. Estamos cerca, estamos muy cerquita. Atraparemos Pokémon. Vampidonfan, muy bien. Aquí los intercambios, Haunted Consider. El Pawnee, ¿no? El Pawnee o algo así se llama, creo. Sí, la búsqueda del tesoro, sí. Esto va a ser un poquito de resumen de todo. Tiene pinta, ¿no? Sí, ya lo sabíamos, sí. Vale. Cuatro entrenadores. Vale, vamos a ver gameplay, ¿no? Vale, vamos a ver gameplay. Mira, tienes un lechonca ahí parado. Vale, entonces es el que sabe. Vale, entonces es el que sabe y le atacas para capturarlo. Un lechonca al 17, ¿eh? Creo que es interesante fijarse los niveles, ¿eh? Va a estirar el 15. Probablemente evolucione al 16 o al 18. A ver, va a teracristalizarse. La nueva mecánica. Vale, teracristal de tipo agua. Vale, he hecho teracristal de tipo agua. Así que ahora sus movimientos de tipo agua son más potentes. Vale, zona desértica. ¿Qué es eso ahí? ¿Eh? ¿Es un Jigglypuff? Sí, ¿por qué? ¿Por qué brilla así? ¿Por qué? ¿Por qué brilla así el Jigglypuff? ¡Uh! Vale. Vale, se teracristalizan en combate. Son Pokémon teracristalizados en combate. Vale. Es decir, que si lo capturas, capturas a un Jigglypuff que se teracristaliza en tipo agua o como. La teracristalización es que no sé muy bien cómo funciona. No sé si es con un objeto o algo. ¡Oh! 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 Le quitáis la teracristalización. ¡Oh! Interesante esto, ¿no? Vale, pierde la teracristalización al recibir daño. Ah, mira, ahí está. Vale. Teratipo agua. ¡Buah! Aquí nos están enseñando un Pikachu con... con cualquier tipo, ¿eh? Tera cristalizados. ¿A ver? ¡Uh! Vale, la nueva mecánica es esta, ¿eh? Vale. Mira, lleva un Wiglet en el equipo. Hay algo ahí abajo izquierdo. Aparece a un Pokémon, ¿no? Allá abajo la hierba. Aparece a un Pokémon. Vale, puedes mandar al Pokémon a combatir si entras tú a combatir. ¡Oh! Que también recoge objetos. ¡Uh! Esto era un M.T. ¡Oh! Interesante esto, ¿eh? A ver. Abre el mapa. Vale, lo marca en el mapa y te lo marca en el... Vale, lo marca en el Team Star. Vale, mira. Te dice que usas a los tres primeros Pokémon de tu equipo, ¿eh? Vale, vale. Usas a los seis. A ver, a ver, a ver. Vale, 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 vale. Mira, mira, mira. Los vas mandando, tío, contra los Pokémon salvajes que aparecen por aquí. Tienes que derrotar a 30. ¡Uh! Bueno, visto el coche... El coche este es un Pokémon, ¿eh? Vale, Melo, jefa del Grupo Fuego. Esta ya la vimos, creo. Lleva una Velocball. De un Torco. Vale, y esto ya es un combate normal. Vale. No te van a enseñar cómo te vuelves. Una máquina de... Una máquina de EMTs. ¡Uh! Esto es nuevo, ¿eh? ¿Qué te cuesta? ¿Te cuestan materiales? ¿Puedes craftear EMTs? Hostia, esta sí que no me la esperaba yo, ¿eh? Ahora, ¿dónde va a ir a la próxima? Parece que hay una área de desierto bajo un sol de luz. Solo mirarla es suficiente para que te quede llorar. ¡Oh! Su teléfono de Rotom está llamando. Suena como Arvin. Su amigo en la próxima clase. Necesita ayuda. ¿Qué necesita ayuda? Para dar a Arvin una mano, los entrenadores se dirigieron a una cara de roca, donde un Titan se ve. Este es uno de los pasos en el camino de la legenda. Una historia donde encuentras legendaria hermosa llamada Herba Mystica. ¡Ahí está! Un gigante Titan Pokémon. ¡Va a batallar! Eh, sí. La verdad que sí, el gigante. El Klaus. Debería de la bat, ahí está Icewind. El movimiento que nuestro entrenador enseñó a Drifloon antes. Bueno, no había jodido la velocidad. Drifloon terastalizó para convertirse en un grato. ¡Ojo! Ha vuelto a Drifloon de tipo planta. Un nuevo movimiento que cambia el tipo para matchar el usuario teratype cuando el usuario está terastalizado. Debería ser fácil para un Pokémon con un teratype diferente de un triculador. ¡Va a ver cómo corre! ¡Eh! ¡El Girafari, eh! ¡Cuidado con el Girafari, eh! ¡Cuidado con el Girafari, eh! Y aquí, su compañero de negocio ha recibido el Girafari. Parece que ella inmediatamente ha añadido el Girafari a su equipo y ella va a dejar a ver, a ver, a ver. Vamos a ver el Girafari, eh. Aquí nos quieren contar algo de Girafari, eh. ¡Evolución de Girafari! ¡Evolución de Girafari! ¡Hanme! ¿Es que su hilo se convirtió o es que su hilo se usa su hilo? ¡Qué una evolución inesperada! Parece que el Girafari va la cola para el Girafari para el Girafari se le ha ido la cola a la cabeza. Nunca imaginé así una evolución de Girafari, eh. Nunca imaginé así una evolución de Girafari. Bueno, parece que la gran presentación de este vídeo de 14 minutos que estamos viendo es en la evolución de Girafari, eh. El resto son cosas que, bueno, está entrando un poquito más en detalle. Estamos viéndolo jugado. Estamos viendo gameplay directamente y no un trailer. Tienes que encontrar a los Sanflora escondidos. ¡Madre mía, los FPS como van, amigos! Vale, después de encontrar a los onflora El líder del gimnasio Tiene un sudobudo Tiene un sudobudo que ya lo vimos Que hacía altera cristal a tiempo planta Vale, este sudobudo No es roca, es planta No sé, no sé si podrá Fido Buena hostia pegado Vale, pero vamos a ver el combate entero Uh, Fido, Fido, Tera Cristal Volador, eh Vale, puede que le pegue una buena hostia ahora Fido Vale, es Fido, güey, la pronunciación es Fido Vale, más cosas ¿Esto qué es? ¿Una barbería? Eh, sí, efectivamente Muchos pelos largos, ¿dónde está el degradado? ¿Dónde está el degradado? Está en España, ¿no, tío? El degradado es más que España Hostia, que puedes editarle un montón de cosas Las pestañas ¿Ese cuando ha entrado era hombre o era mujer? Uff, ha hecho un cambio, no sé ¿Las haciendo un selfie? Madre mía, los pelos verdes, chicos Las pelos verdes Género indefinidos No, está bueno por lo de las fotos, eh Lo de no definir tu género es bueno No vamos a entrar a debaterlo Cuando los Pokémon se han convertido en un largo viaje Un buen pestaño y sueldo Se les da limpio Parece que se siente muy bien, también Eh... Antes de tener la cena Pokémon puede sacar mucha energía ¿Esto qué es? Sí, sí, se lo pasan muy bien ¿Pero esto qué es? ¿Cómo? ¿Se pueden encontrar huevos durante los picnics? ¿Pero huevos aquí? ¿De los Pokémon que llevas en el equipo? No me ha quedado claro eso, eh Uff, le chocó para las vacas, eh, chicos No sé si esto es alguna referencia a España, la verdad Las pañas son comunes Son bastante comunes en los bocadillos Madre mía, las texturas del pan, tío ¿Qué es eso? ¿Qué son estas? ¿Qué son esas texturas del pan? Ah, que están todos los Pokémon comiendo los bocadillos Vale, han pasado del curry Que por la vista era muy popular ahí en Gran Bretaña, ¿no? En Reino Unido Han pasado ahora al bocadillo Los bocadillos españoles Oye, pues pueden tener su gracia Hacer un buen bocadillo de tortillas ¿Lo qué es? ¿Más entrenadores? Yo todavía no entiendo esto De que cada uno vaya con un legendario Eso de que tenga legendario Que legendario sea el transporte Yo es algo que todavía no he terminado de comprender Un Chancy Fantasma Vale, tienes ahí un temporizador Vale Vale, en lugar de ir por Parece que en lugar de ir por muertes, ¿no? Va por Va por tiempo, ¿no? Lo de Las incursiones Esto son como las incursiones y nada más Lo que pasa es que las incursiones y nada más Creo que tenías un turno Unos turnos determinados Para ganar O un número de muertes determinado Para perder Y aquí parece que vas igual, ¿sabes? Esto parece lo mismo ¿Veis que? Bueno, aquí te marca el temporizador En lugar de ser por turnos Es un temporizador Y supongo que Llegado un número de muertes También perderás Bueno, bueno, bueno Todo el mundo aquí animando Todo el mundo animando Vale, vale, vale Vale, que puedes animar Al margen de tener Aunque tengas tu Pokémon disponible Puedes ponerte a animar Vale, lo pueden capturar todos Es igual que las incursiones y nada más Bueno Un chancy y un teratipo poco común ¿Qué os ha parecido? Bueno Bueno, no ha estado mal, ¿no? Es un tráiler un poquito Enseñándote ya gameplay Estamos prácticamente un mes De que salga el juego Nos han enseñado un nuevo Pokémon Que es la evolución de Girafari ¿Cómo era? Farigirath, ¿no? O algo así No sé Farigirath O algo así Bueno A ver, ¿no? Está bien Bueno Este es el tráiler Pues si no es el tráiler final Pues muy cerca bastante Ser el tráiler Final Si matas a lechón Te haces un bocadillo de jamón Y si matas a Farigirath Te haces una sudadera de vape Qué grande mi freak La pregunta más grande por el momento ¿El jamón de esa huiste Se la ha hecho de lechón? Hay que decir que son comentarios Un poco feos Pero que Tienen su punto Tienen su punto de Oye, podéis por ahí la cosa No sé si habrá Bueno, más información Vamos a echar un ojo Mira Revelado Farigirath Ahí está Y yo creo que no hay mucho más, ¿no? Hooper de Yoto ha confirmado Que aparecen Scarlet y Violet O sea, es verdad Hemos visto un Hooper normal Eh, mira, es verdad Es verdad Se ha visto durante el tráiler El Hooper normal Otros dos nuevos Pocón vistos en el tráiler A ver Hostia, estos me los he perdido yo Este parece Thor Cole, ¿no? ¿No me parece Thor Cole El de la derecha? A ver No dice nada la gente Claro, este de aquí es Thor Cole Y este puede ser Sí, este puede ser Este de fuego, ¿no? Quizá un poco pequeño Quizás una pre-evolución Quizás una pre-evolución De estos dos Puede ser que vaya por ahí, ¿eh? Puede ser que vaya por ahí Tiene pinta Eh, y el otro es Thor Cole El otro es Thor Cole Dice aquí Otros dos nuevos Pokémon Ah, vale Que es que aquí se ve uno Bueno, ahí se ve algo Ahí se ve algo No sé qué podrá ser Eh, mira Aquí ¿Esto qué es? Así se ve la marca de origen De los Pokémon obtenidos En Pokémon Scarlet Violet La marca de origen No sé a qué se refiere exactamente Quizás es que lo has Capturado como Pokémon Tera cristalizado Puede ser Se indica aquí Los tipos del Pokémon En este caso Jigglypuff normalada Y además el Teratipo que tiene Que este hemos visto Que lo ha capturado Con el Teratipo agua A ver ¿Qué más ¿Qué más datos tenemos? En Paldean ahora Guardaría cuidados Pokémon En su lugar podrá Para obtener huevos Deberás jugar con tus Pokémon Utilizando la nueva mecánica De picnics O sea que tú haces el picnic Y mientras tus Pokémon Van a estar ahí Al lío Qué feo, ¿no? En fin Pista de Fari Giraffe La evolución de Girafari Que se puede conseguir en Paldea Categoría Pokémon Gran cuello Tipo normal psíquico 3 con 2 metros 160 kilos Rumia O cola armadura Con movilidad Es un Girafari Un poco más Moreno Más Ya no es amarillo Es naranja Y además evidentemente La cola Esa negra que tenía Se ha venido a comer la cabeza Podríamos decir Algo así Eso es un poco raro Nueva habilidad Rumia Esa es la primera vez Que Rumia La habilidad de Fari Giraffe Aparece en los juegos Cuando un poco más Con esta habilidad Se come una valla La regurgita al final Del siguiente turno Y se la vuelve a comer Hostias Hostias No está mal esa habilidad ¿No? No está No está nada mal Esa habilidad ¿Vale? ¿Qué más información tenemos? Varios nuevos Pokémon revelados Hostias ¿Y esto? ¿Por qué no lo he visto? Vale ¿Esto es un Rukidí? Hostias 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 Esto se les ha colado ¿No? Esto se les ha colado Bueno Este parece un ratón Es como un ratón Muy blanco Esto es una especie De loro verde Esto parece un ladrillo ¿No parece esto Un ladrillo blanco? No sé Puntos de liga Puntos de liga Puntos de liga Hay nuevas cosas Hay nuevas cosas Hay nuevas cosas por Por ver Chicos Este trailer Bueno Te recapitula un poco Todo lo que me han enseñado hasta ahora Te enseña la nueva evolución de Girafarig Y te la enseña Ya jugándolo Dentro de juego No con un trailer Que ves en las imágenes Desde fuera y tal Sino que ya Desde dentro jugándolo Bueno Tiene buena pinta Tiene buena pinta Sinceramente No sé Hay cosas que no me gustan del juego Hay cosas que Bueno Hay que esperar y verlas Y jugarlas Lo que está claro Es que el juego lo voy a jugar Lo vais a tener aquí en el canal Y será dentro de De muy poquito ¿Fecha? No me acuerdo la fecha 18 de noviembre 18 de noviembre Yo estoy grabando esto el día 6 Pokémon Un mes Un mes Y un par de semanitas prácticamente Estamos ahí ya Para jugar Pokémon Escarlata Pokémon Púrpura La novena generación Chicos Nos vemos En la próxima Adiós